Muy buen día, saludo con mucho gusto al delegado de Colombia en el estado de Sonora, amigo Luis Muñez, bienvenido. También quiero darle la bienvenida a Brianda y muchas gracias con tus palabras, por todo el apoyo que nos has dado para poder lograr este evento. Y también le reitero a todos los que están aquí presentes la más cordial bienvenida. Desde su fundación, Coparmex Sonora Norte, permanentemente ha incorporado en su visión y misión ideas y estrategias innovadoras para contribuir a la creación de condiciones de prosperidad para todos los mexicanos. Varias generaciones de empresarios han participado a lo largo de la historia de Coparmex. Estrategias para responder a los cambios rápidos que está teniendo nuestro entorno. Hoy, con la realización de este evento, se da una gran muestra del esfuerzo y compromiso de un grupo de jóvenes entusiastas encabezados por Francisco Tapia, los cuales tomaron en sus manos el promover e impulsar a través de este foro la formación de una nueva generación de empresarios. Francisco, felicidades a ti y a todo el equipo que trabajó al momento en la realización de este evento. Es nuestro deseo que esta iniciativa para transformar las empresas sonorenses e impulsar el emprendimiento en los que hoy participamos, logren el objetivo de crear más y mejores empresas sostenibles en el tiempo y que este foro proporciona las capacidades para generar empleos seguros, estables, mejor remunerados y, por ende, mejores condiciones de desbebida para el Estado. Esta es nuestra contribución, la contribución de Coparmex, para impulsar una nueva generación de empresarios innovadores, competitivos, que junto con sus colaboradores a Sonora, a nuestro país, lo pongan a nivel de las economías más importantes del mundo. Por eso, ahora sí, por eso voy, siendo las 9, 13 horas del día 26 de octubre de 2016, en mi calidad de presidente del Consejo Directivo de Coparmex Norte de Sonora, tengo el honor de declarar formalmente inaugurados los trabajos de Toro, Emprender es Trascender. Muchas gracias.